En este caso hay una mezcla de obsesión, el mundo virtual y un terrible crimen. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que se enamora virtualmente de una persona que ni siquiera está en su país? Este es el siniestro caso de David Hayes. David Hayes nació el 19 de junio del año 1987 en Frankfurt, Alemania. Su madre era boliviana y su padre alemán. Pero cuando David tenía solo 6 años de edad, sus padres se separaron. El niño tuvo una infancia turbulenta debido a la separación de sus padres y por el nuevo matrimonio de su madre. Por eso ella lo dejó con sus abuelos para que creciera con ellos. Él se sentía marginado por sus padres, como que no querían hacerse cargo de él. No se sentía querido por ellos y peor se sintió cuando supo que su madre había tenido más hijos y que estos sí vivían con ella. Y no había la excusa de que la madre vivía en otra ciudad, porque ella vivía en la misma ciudad de David. Pero no existía relación madre-hijo. Ella ni lo veía, prácticamente ni hablaban. Todo esto llevó a David a ser un niño sin amigos, aislado y que estaba siempre encerrado en su habitación. Se le era muy difícil relacionarse con otras personas. ¿Cuál eran sus mejores amigos? La computadora y el internet. Pasaba hasta 8 horas en la red. Al poco tiempo se apasionó por los videojuegos online. Ahí sí podía encontrar amigos en el mundo virtual. A pesar de todo esto, en la escuela era un alumno sobresaliente. Tenía excelentes notas. Era el mejor estudiante de la clase. Pero lamentablemente no tenía recursos para ir a la universidad. Por eso decide a los 19 años de edad unirse al servicio militar. Pero solo dos semanas después fue dado de alta por no estar apto mentalmente. Hayes se había convertido en una persona totalmente introvertida e infeliz. Pero todo empeoraría en el año 2007 cuando falleció su abuelo. El que había sido su padre en toda su infancia ya no estaba. ¿Qué hizo David pasar más tiempo en su mundo virtual? Ahí se uno a un foro de videojuegos online llamado AW Bunker. En este foro es que conoce a Johanna. Quien era un estudiante que vivía en Nottingham, Inglaterra con su novio llamado Matthew. Esta pareja también eran fanáticos y compañeros en los videojuegos online. Y ellos se habían conocido por internet para después hacerse novios. Un tiempo después el foro que participaban David, Johanna y Matthew cerró. Entonces la pareja decidió crear uno llamado Warcentra. El nombre de perfil de Johanna era Jojo y el de Matthew era Shade, que en español significa sombra. La misión de este foro era la de dar consejos y explicar cómo avanzar en el videojuego Advance Wars de Nintendo. David se unió a este foro también. Su nombre de perfil era Eagle the Lighting, que en español sería Águila el Relámpago. Hayes se enganchó en este foro, pero sobre todo se enganchó por Johanna. Se volvió algo obsesivo. David empezó lo que llamamos stalkear en todas sus cuentas en redes sociales. Le enviaba mensajes privados en estas redes las cuales Johanna fue rechazando una a una. David Hayes hasta llegó al punto de declararle que la amaba más que a nada en su vida. Esto aunque nunca se habían visto en persona. David había llegado a un grado de obsesión enfermizo y no iba a parar. David, quien en ese momento ya tenía 21 años de edad, nunca había tenido una novia. Su capacidad para relacionarse con alguien era cero. Pero en la red sintió que tenía la oportunidad de tener una novia, y esa tenía que ser Johanna. En su cabeza ella era perfecta para él, ya que amaba los videojuegos igual que él. Él fantaseaba que iba a ser su compañera en los juegos. Por eso siguió escribiéndole mensajes más obsesivos e impertinentes, y molestos para ella. ¿Qué hizo Johanna? Ignorar los mensajes. Pensaba que algún día David se cansaría y dejaría de molestarla. Lo único que Johanna le escribió es que ella estaba en una relación con Matthew, que era muy feliz con él y no estaba interesada en más nadie. Grave error, David no lo tomó nada bien y decide enviarle un mensaje, que decía, En serio, todo terminará con al menos uno de nosotros tres muriendo. Johanna lo ignoró y lo dejó pasar. Pero David no estaba jugando, consiguió la dirección de la pareja en otro foro en internet y decide viajar a Inglaterra. Llega a Nottingham, toca la puerta del apartamento de Johanna y Matthew, la pareja abre y ahí estaba David presentándose. Johanna no le gustó que él llegara hasta ese punto, pero Matthew lo invitó a pasar al apartamento. David y Matthew vieron un partido de fútbol juntos, la pasaron bien el tiempo que estuvo Haze ahí, mientras Johanna trataba de conseguir un lugar donde David se quedara, ya que él no tenía dónde quedarse. No lo consiguió y la pareja decide que David Haze se quede esa noche en su casa. Johanna pasó la noche en velo, pensando que en su casa estaba este individuo que le había escrito tantas locuras sin ni siquiera conocerse. Estaba aterrada. Al día siguiente Haze fue para otro lugar que la pareja le había conseguido para continuar su estadía en Inglaterra y para que conocer a otros gamers de la localidad. Después de pasar tres semanas en Inglaterra, David regresa a Alemania y es aquí cuando Matthew decide escribir un post en el foro llamado Las 19 razones por qué odio a David Haze. Esto enfureció a Haze. Él le dice a un compañero de juego que desea con todas sus fuerzas agarrar la cabeza de Matthew y pegarla contra la pared varias veces, hasta destruirla. Solo 13 días después de haber abandonado Inglaterra, David Haze decide volver a este país. Ahora renta un carro y conduce desde Frankfurt a Nottingham. Eran casi mil kilómetros de vía. Pero cuando faltaba poco para llegar a Nottingham, tiene un accidente con el automóvil que había rentado, chocando contra un camión. Él termina en el hospital con lesiones menores. Al salir del hospital, toma el tren hacia su destino, Nottingham. Cuando llega a la ciudad, Johanna se encuentra con él en la calle y ella queda totalmente impresionada. Corre despavorida de vuelta a su casa. Y le dice a su novio que las cosas estaban fuera de control. ¿Cuál fue la decisión de Matthew de bloquearlo del foro inmediatamente? Y Johanna de todas sus redes sociales. Pero antes le hizo una recomendación a Haze. David, deberías ver un psiquiatra. David Haze tomó una decisión que cambiaría la vida de todos los involucrados en esta historia. Después de volver nuevamente a su país de origen, viajaría de regreso por tercera vez a Inglaterra. Llegó al apartamento de Johanna y Matthew de noche. Pero no toca la puerta, no se atrevió. Lo que hizo fue irse a un lado del edificio y se acostó a dormir. La mañana siguiente, Johanna se levanta para irse a trabajar. Le da un beso de despedida a su novio en la puerta de entrada del apartamento. David estaba ahí cerca. Él la vio, pero Johanna no pudo verlo. David decide ir al apartamento de la pareja. Se pone unos guantes jardinería y saca un cuchillo. Haze toca la puerta. Cuando Matthew la abre, David lo empuja hacia adentro y empieza un ataque despiadado y brutal, acuchillándolo una y otra vez. En total fueron 86 puñaladas que Haze le propinó a Matthew. Pero increíblemente, después de recibir todo este castigo, con su último aliento, Matthew logró escribir al lado de la computadora con sangre las letras de A.B. Para dejar una pista de quién lo había hecho. La intención era escribir David, pero terminó falleciendo. Haze trató de que la escena del crimen pareciera que hubiera sido un robo que salió mal. Robó algunas cosas y salió del apartamento. Se fue inmediatamente al aeropuerto, ya que tenía un vuelo de regreso hacia Alemania. Mientras tanto, Johanna llegó a casa ansiosa para encontrarse con su novio. Pero haría un descubrimiento espantoso. Su apartamento parecía una carnicería y Matthew yacía sin vida en el piso. Cuando la policía llegó, Johanna estaba en un estado de shock. Los vecinos no habían visto nada ni escuchado nada. No había ningún testigo de lo que había ocurrido. Pero Johanna sí sabía lo que había pasado y de inmediato le contó a la policía todo sobre David Haze. La policía, al revisar las cámaras de seguridad del área donde habían sucedido los hechos, vieron que David había estado en la zona el día de los hechos. Solo había un pequeño problema, encontrar a David, ya que él había partido de regreso a su país. Ya en Alemania, Haze se conecta a su computadora y empieza a preguntar por Matthew en los foros de juegos. Que si estaba bien, que había escuchado que le había pasado algo a él, solamente para despistar. Pero peor que eso fue que le escribió un correo a Johanna. Le dijo, lamento haberte causado tantos problemas. Espero que no pierdas toda tu esperanza. Nosotros estaremos ahí para ti. Pero había algo que David no contaba. Y era que cuando había tenido el accidente automovilístico en Inglaterra, había dado su dirección de Alemania. La policía inglesa se puso en contacto con la policía alemana y le explican lo que había sucedido. Además de enviarle las pruebas que tenían. La policía alemana llega a casa de David y lo arresta. Cuando lo interrogan él cuenta otra historia. Que cuando él llega al apartamento de Matthew, este lo atacó y tuvo que defenderse. Por eso lo había asesinado. Pero cuando revisan su cuarto, estaban todas las pruebas ahí. Los guantes ensangrentados, el cuchillo, la ropa que usó ese día. David Hayes terminó siendo extraditado hacia Inglaterra. Y en ese país fue acusado de asesinato. En el juicio le dijo al tribunal que solo había tenido la intención de darle una golpiza a Matthew. Pero usó el cuchillo en defensa propia cuando este lo atacó. En solo dos horas y medio el jurado encontró culpable a David. Y sentenciado a un mínimo de 18 años en prisión. Para que pueda solicitar la libertad condicional. El juez al darle la sentencia le dijo. El hecho de que el motivo de tu asesinato fuera tan extraño. No hace que el asesinato de Matthew sea menos serio. Ahora David Hayes ya no estará en un mundo virtual. Y pasará mucho tiempo en prisión. Un caso de una persona obsesionada que mentalmente estaba afectada. Y creía que la solución a su problema era eliminar al supuesto enemigo. Como si estuviera en un videojuego. Pero en la vida real es diferente. Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.